Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Betty Romerito. Te envío un gran saludo ahí donde me estés yendo o escuchando. Hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial. Es controversial porque ya sabemos que Facebook está haciendo cambios constantemente, pero constantemente. Y los últimos cambios que ha hecho, los últimos anuncios que ha hecho, afectan a dos cosas muy importantes para nosotros como marketers. La primera, el messenger. Y la segunda, los grupos. Estas cosas van sumamente ligadas, tanto el messenger como los grupos. Los grupos los voy a dejar para otro vídeo porque los cambios son bastante interesantes. Como ya sabes, está probando ya los anuncios en grupos, por lo tanto, quiere decir que ya ha puesto ahí la mira y va a trabajar en ese tema. Ha cambiado la interfaz, en fin, ya lo habrás visto en tu Facebook. Y la segunda es en cuanto a Messenger. En Messenger ahora mismo lo estamos saturando todos los marketers. Yo me incluyo porque yo empecé a usarlo hace muchísimo tiempo, antes de que tuviera este boom, pero ahora hay un boom. Y las herramientas, después de los papeles estos de Londres que afectaron a Facebook, ha hecho unos cambios para que sea más complicado enviar mensajes directos a la gente. De ahí que tú tengas que encontrar una buena herramienta para enviar mensajes. Entonces, puede ser más o menos legal, puedes tú personalmente solicitar o no permisos, pero bueno, yo te presento dos. Una que es el Facebook Inboxer. El Facebook Inboxer es un script. Tú lo encuentras en CodeCanyon y lo puedes comprar y ponértelo tú solito en tu servidor para ti. El problema es que tienes que hacer todo el proceso de hacer una aplicación, pedir los permisos, enviar permisos para Facebook. Es un rollo. Si lo compras con cualquier proveedor, que hay muchos, hay muchísimos de verdad, basados en este script, pues entonces tú simplemente entras y pones tu cuenta, porque ellos ya han hecho el proceso de sacar todos los permisos. Y otro es una opción súper, súper conocida y súper legal, que es por ejemplo MoneyChat, ChatFuels, todos esos productos, softwares de chats ya están autorizados. Tú no tienes que hacer nada ni en este ni en este, porque ya los has comprado y ellos se han encargado de pedir las autorizaciones por ti. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, esta página, que no podrás ver porque la estoy tapando, porque no me interesa que veáis qué página es. El MoneyChat tiene 468 suscriptores. De manera legal, aquí ves que viene la fecha del 23 de abril al 7 de mayo. Estos suscriptores, los suscriptores que he tenido netos estos días. En fin. ¿Qué diferencia hay con el script? La diferencia es que MoneyChat lleva a rajatabla todas las políticas de Facebook. No solo MoneyChat, todos los que trabajan con ellos. Las políticas de Facebook. Pero vamos, no se descuida ni un milímetro. Por lo tanto, tus suscriptores siempre serán pocos. Son pequeños, aunque sean muchos. Esta misma página la voy a poner aquí. A ver, a ver cuál es. Esta, la voy a buscar. Es esta. Y mira la diferencia de suscriptores que tengo aquí. Le voy a dar Scan, para que lo veas en tiempo real. Es la misma página, ¿eh? Es exactamente la misma. La diferencia es que en MoneyChat yo voy a poder enviarle mensajes, broadcasts, mensajes directos, mensajes a mis suscriptores que en el caso de MoneyChat me está registrando únicamente 468. Y en el caso del script, vamos a ver si acaba, aunque ya has visto que para empezar son un montón. Ahora lo veas, ahí está. Lo voy a cerrar, es tiempo real. 3.432 y ahora va a aumentar. Uy, se han abierto todas. Y no quiero que las veas, así que pararé un poco el vídeo. Ahí está. 3.483 leads. Diferencia. Cuando yo quiera lanzar una campaña para mis leads, puedo hacerlo de dos formas. Una campaña 100% segura en MoneyChat, sin ningún problema. O una campaña agresiva desde mi Facebook Inboxer y enviárselo a toda esta gente. Es un montón de gente. Comparada con estas pocas gentes que tengo aquí. El problema es que estos están cumpliendo al mil millón por cien las políticas de Facebook. Y esta las cumple al 100% raspadito. Esto puede tener algún problema. Entonces, cuando yo lance una campaña aquí, con todos los leads verdaderos de mi página, tendré mucho cuidado de poner un dominio que no esté baneado, de no usar palabras que me puedan banear, de no usar mensajes que molesten a mis usuarios. Tengo que ser muy, muy cuidadosa, pero mi alcance es muchísimo mayor. Aquí no me cuido tanto. Aquí incluso he enviado broadcast con dominios baneados. Te aseguro que están baneados porque yo sé los dominios que tengo baneados en Facebook. Y han llegado perfectamente a las notificaciones de los usuarios. Sin ningún problema. Porque aquí yo estoy cubierta por Manichat. En este otro, yo solamente tengo la protección de la persona que me ha vendido el servicio. Que si yo compro el script en Codcanyon, que es ahí donde lo venden, y lo subo a mi servidor, lo pongo bonito y tal, yo puedo vender ese servicio. Y puedo tener todas las cosas medianamente bien, pero no tan extremadamente bien como las tienen ellos, por ejemplo en Manichat, que tienen equipos completos vigilando que todo se cumpla. y trabajando constantemente con Facebook. Estos no. Esa es la diferencia. ¿Vale? Entonces, yo personalmente tengo las dos cosas. Sosycake, por ejemplo, que también la tengo, es como esta. Es un script. Y aquí tengo un montón de leads. Y puedo hacer unas campañas súper agresivas. Pueden o no ser peligrosas. Puedo yo o no cuidarme para no infligir las normas. Pero Sosycake, de hecho Sosycake está basada en el Inboxer. Que lo sepas. Luego el Inboxer. Otra es Kingposter. Kingposter es otro script parecido a este y hace exactamente lo mismo. Algunos, Kingposter. Vamos a ver qué es este. Kingposter es este. Por ejemplo, este, ¿ves? Es IMMOMax. Este es, no tengo cuenta, ¿eh? Me dirá que hay un error, ¿vale? Y luego puedes ponerte gratis. Y es exactamente lo mismo. Te pondrá algo parecido a esto. Un montón de leads. Que son tuyos, ¿eh? Es verdad, son reales. Porque yo en mi página tengo todos esos. Simplemente que Manichat es tan estricto que únicamente deja pasar los que cumplen al montón por cien las normas de Facebook. Que lo han pasado 24 horas. Que han tenido contacto conmigo constante durante X días. En fin, mira, por ejemplo, tengo 255 personas ahora mismo en el chat en directo. Aquí no tengo esos datos. Aquí simplemente tengo mis leads. Y luego si quiero lanzar mis campañas, bueno, pues ya me voy. Ya sea un Messenger Broadcaster. Veo las páginas. O un Messenger Bot. En fin, ya puedo hacer yo diferentes campañas. Entonces aquí el Booba Message Campaign es el que yo uso. En fin, se pueden hacer muchas cosas. Pero tú tienes que elegir qué tipo de campaña quieres hacer. Si una súper, súper agresiva o una más segura dependiendo del proveedor que te esté dando el servicio. Esto, por ejemplo, te digo KingPoster, el Inboxer, el... ¿cómo se llama esta? Que es súper famosa. Convert Traffic. No, no me acuerdo. Una que es muy, muy, muy famosa. De gente de América, pero no me acuerdo cuál es. El Autopublicador. Megapublicador. Me parece que se llama Megapublicador. Megapublicador. Este, Megapublicador. Este. También es un script. es igual. También te pondrá un montón de... de leads. Yo no tengo nada. Yo pruebo todas las herramientas pero me quedo únicamente con las que a mí me parecen más adecuadas para mi tipo de negocio. Bueno, pues es todo lo que te quería decir hoy que si tú tienes Sosy Cake o algún proveedor con el Inboxer o el Mega o el King vas a poder hacer campañas más agresivas. Si tienes Money Chat o Chat Fuel o este tipo de programas vas a hacer programas menos agresivas pero muchísimo más seguras. Tú eliges el tipo de tráfico. Tú eliges hasta donde quieres correr riesgos. ¿Vale? Yo he sufrido baneos de 4.000 suscriptores. 4.000 páginas enteras me las ha tirado. Pero, bueno, ahora ya como he aprendido te lo digo a ti. Tengo mis dos proveedores los seguros en Money Chat y los más agresivos en otro tipo de proveedor. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado el video. Te voy a dejar aquí abajo si quieres un enlace para que veas los proveedores que hay. Y ya está. Espero que tengas un muy buen día. Que elijas muy bien tu proveedor de este tipo de mensajería. Y nos vemos en el siguiente video con más de Facebook para que estés al día. Mucho éxito, Marketer. No te olvides de dar click a la campanita de suscribirte a mi canal para estar siempre, siempre al día en Facebook y todo lo que es el marketing en Internet. y por favor. ¡Gracias! No te olvides de dar click para la campanita y subirlo a mi canal. ¡Oh, no te olvides de suscribirte! ¡Gracias! ¡Gracias!